Recientemente las autoridades anunciaron que incrementarán la inversión pública en el país, en la que se pretende invertir 1.119 millones de córdobas en infraestructura y bienes públicos. Para el sociólogo Miguel España es de mucha importancia porque dinamiza la economía y sobre todo genera empleo y retiene la migración. Es sumamente importante porque además de eso dinamiza la economía, genera empleo y esto es importantísimo porque son políticas también que por otro lado retiene la migración, retiene la migración porque va generando más empleo y por otro lado también es importante porque muchas personas que caen en el desempleo pueden tener acceso a otro tipo de trabajos que genera este tipo de inversiones. España afirma que aún así se necesitan políticas públicas más integrales. Sino también de crear un clima más favorable para la inversión extranjera en Nicaragua para generar empleo y haya mayor retención de personas que quieran migrar. Entonces está bien la inversión en infraestructura como carretera, eléctrica, etc. Pero también es importante pensar más integralmente desde el punto de vista de atraer, ser un país atractivo y confiable para la inversión extranjera en Nicaragua. Eso es importantísimo y eso no se le ha quitado ese mérito al gobierno porque ha hecho esas inversiones a través de los préstamos de las instituciones financieras internacionales que como el BESI, el Banco Mundial o el Fondo Monetario Internacional le han soltado. Hasta este momento, del 2019 al 2021, se ha desembolsado o está previsto desembolsarse casi 800 millones de dólares para inversión en Nicaragua. Entre otros préstamos se llegarían a los mil millones de dólares en Nicaragua lo que sí, a través de políticas públicas confiables, transparentes, informadas y bien dirigidas para este tipo de implementación de desarrollo de la base productiva y de infraestructura en Nicaragua puede llegar a ese 3.4 o 4% de crecimiento de la economía en Nicaragua según nos informó Iván Acosta. Noticias 12, Darlene Tellez.